¿Qué es el resultado de la temporada? Y bueno, contento a nivel general ¿Pero hubo de repente alguna escala que se conozca? Son cosas que pasan, por ahí no es jugada que uno también por la calentura del partido, por no querer perder Y son jugadas que pasan, por suerte terminó ahí, aunque en un partido oficial sabemos que por ahí se lo echa uno Pero bueno, son cosas que pasan, también el físico por ahí siente al final que no hay De repente menos monotazos, una pierna dura, pero cosas que terminó ahí, por suerte todo bien con Oscar